El universo de mi, para en la lucha de Javí, que eres tan vacío, el Cristo eres tu eslo, padre, que vengue, que vengue, que es tu es, para un canzado, para que no vengue, no vengue, no vengue, no vengue, no vengue, el Cristo eres el caos de un muero, el universo de mi, para en la lucha de Javí, el universo de mi, para en la lucha de Javí, que es tu es, para en la lucha de Javí, el universo de mi, para en la lucha de Javí, que es tu es, Tu no crees y cantaré de este eterno, maraceno, Jesucranteño, mi Mesías, mi Rey, Jesucranteño, mi Mesías, mi Rey, Jesucranteño. Amén. 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 Amén.